La infanta Sofía desesperada al descubrir que la princesa Leonor confirma sus peores sospechas. No es un secreto para nadie que la reina Leticia está viviendo sus horas más bajas y no estaría contando con el apoyo del rey Felipe. Las declaraciones de Jaime del Burgo hicieron mella en el matrimonio de los padres de la princesa Leonor, 18 años, y de la infanta Sofía, 16 años, a tal punto que hay especialistas en Casa Real que vaticinan un posible divorcio. Pilar Eire estuvo presente en el programa de Totes Mou, emitido por TV3 y presentado por Elena García Melero, donde sostuvo que la relación de sus majestades pende de un hilo en estos momentos. Yo te diría que el matrimonio de Felipe y Leticia no creo que aguante más allá de este año, expresó sin ninguna modestia y ante el asombro de los presentes. La princesa Leonor y la infanta Sofía no pueden disimular su preocupación. Tras las últimas apariciones de la reina Leticia, muchos apuntaron que, su salud está deteriorada y que habría bajado de peso. Por su parte, Pilar Eire sostuvo que, la vez es mejorada y envejecida. Esta situación mantiene en vilo a la infanta Sofía. Que intenta dejar todo en manos de la princesa Leonor, considerando que ella está a más de 2000 kilómetros de distancia. La reina consorte intenta estar bien de salud, a nivel físico y mental, pero también trata que su reputación y popularidad no caigan por los suelos. Desde Casa Real, reportan que su apetito disminuyó y la princesa Leonor es quien se toma los días libres que tiene en la Academia General Militar de Zaragoza para cuidar de ella. Mientras tanto, la infanta Sofía, que se encuentra estudiando en el UWC Atlantic College de Gales, Reino Unido, llamaría por teléfono de manera constante a la zarzuela para cerciorarse de que su madre se encuentre bien y estable. Fuentes extraoficiales desvelaron que la heredera de la corona, se ausenta de las clases de los viernes y se dirige a Madrid para estar con su madre. Las hermanas siempre estuvieron muy unidas a pesar de la diferencia de jerarquía y que, por supuesto, una está llamada a ser reina y la otra no. Desde que la princesa Leonor adquirió más protagonismo después de cumplir la mayoría de edad, la infanta Sofía estuvo acompañándola en cada paso y brindándole su apoyo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.